3 Mañana, domingo, día del señor Hola, yo soy Carmen, soy la maestra de quinto primaria. Desde la pedagogía Waldorf sabemos la importancia del ambiente que permita a cada niño individualmente llegar a su capacidad máxima de aprendizaje. Entonces, tanto el espacio como la belleza, lo bonito del entorno es igual de importante para los niños. Si el ambiente no es totalmente adecuado, puede que no permita al niño realmente llegar a alcanzar todas sus capacidades porque hay cierta incomodidad o puede que funcione como un bloqueo para ellos y el simple hecho de estar incómodo no les va a permitir realmente desenvolverse. Entonces, cuidamos muchísimo el ambiente, el lugar, el espacio. No siempre es posible tener el espacio más adecuado y aún así, pues creo que logramos un buen ambiente para el aprendizaje sobre todo en la etapa en la que ellos están, en que su ambiente, su espacio y su yo se está desarrollando pues necesita que se facilite de la mejor manera posible para los niños. ¡Gracias! ¡Gracias!